¿Qué es el plan Castelo? En la jurisdicción de la UOCRA que usted conduce, ¿cuántos obreros hoy están trabajando? En este momento la verdad que no hemos contabilizado, pero sí tenemos alrededor de 70, 80 compañeros en la ruta 2, unos 10 aproximadamente en la obra de llenamiento de las grutas, otros tantos también en Río Colorado, y bueno, también 5 ya tenemos haciendo las tareas preliminares en el edificio de Ipros. Bueno, la verdad que en la medida que vayan iniciando las tareas y avanzando los trabajos, van a ir incorporándose más compañeros. ¿Y de cuántos desocupados estamos hablando hoy? Mire, nosotros necesitamos alrededor de 500 puestos de trabajo, o sea, la cantidad de obras que hoy se están necesitando, necesitamos multiplicarla por 3 para poder volver a los niveles de ocupación que teníamos hace 2 años, 3 años atrás. ¿El empleo privado se está moviendo? No, 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 está muy quieto, la verdad que la situación económica del país no le garantiza a los inversores poder desarrollar proyectos inmobiliarios, eso hace que también veamos una caída en la parte privada. Lo único que hoy sí se puede ver construcciones en lo que tiene que ver con el Procrear, que son créditos ya otorgados, y bueno, la gente tiene que gastarla, ¿no? Pero no en inversiones inmobiliarias que en otros momentos nos daban una buena cantidad de puestos de trabajo.